¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más. En este caso, reaccionamos a, como estáis viendo en el título, el nuevo temita del Duco. Call Me Maybe, un tema que lleva spameándose y lleva haciéndose mogollón de tiempo y no ha salido hasta ahora. Estoy aquí con Reiku, que ha venido a pasar unos días. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Eh, bro, ahora mismo es que estoy loco. Estoy loco y tengo ganitas. Sí, vamos a reaccionar a esto porque de verdad el hype está por las nubes. Ya os digo, es un tema que se sabe que está hace años incluso, pero nunca ha llegado a salir y por fin hoy ha salido. Es que encima está número 11 en tendencias, ¿eh? Número 11 en tendencias, teniendo en cuenta que ha salido hace 17 horas y tiene 816.000 visitas. O sea, va a llegar al millón sí o sí en menos de 24 horas. Es duki. O sea, vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal porque cuidado con esto. Cuidado con esto. Vamos allá. Vídeito en 4K ya, de primeras, de primeras, cuidado. De primeras, cuidado con Duco que le sabe. Calidad, calidad. Vaya piquetón. Vaya piquetón, tiene el cabrón, ¿eh? Yo me hago ese peinado y literalmente parezco Freddy Krueger. Hermano, mira, pero... Sí, sí, no. Piquetón, piquetón. Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. Que yo estoy pensándote todos los días daily. Sabes que estoy de gira si me extrañas con mi baby. Si tienes noticia buena o mala con mi baby. No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí. Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy. Llévame donde quiera para vos siempre estoy ready. Cuando apuntas la cámara me siento en una peli. Baby, no... ¿Hola? ¿Esto qué cojones? ¿Esto qué cojones? O sea, estamos hablando de que es Valve. Sí, ¿no? Valve es una empresa que hace unos videoclips de putos locos. O sea, son... Les saben. También te digo, empezar así es de ser psicópata, ¿no? Joder. O sea... No sé. Me siento en una peli. No le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. ¿Qué? La cabina dentro de un bar. Y sabes que estoy de gira si me extrañas con mi baby. Si tienes noticia buena o mala con mi baby. No escuchas esos bobos que solo te hablan mal de mí. Nuestro amor es pesado para mí es algo heavy. Llévame donde quiera para vos siempre estoy ready. Cuando apuntas la cámara me siento en una peli. Los hoteles cinco estrellas. Si tu cuerpo tiene estrellas. Amos cada una de ellas. Yeah. Y nosotros dos estrellas. De saque nos estrellan. Muy diferentes a ellas. Yeah. Oye, oye. El hijoputa sabe. El hijoputa sabe. Es que es muy bueno, ¿eh? Le sabe. Además suena muy bien el tema. Suena bastante bien. Suena muy bien, muy bien. El vídeo acompaña un montón. Es súper curioso. En la cabina de teléfono. ¿Qué va? Se llama Call Me Maybe al final. El tema. Y es como que siempre está atento al teléfono, ¿no? Un poco. Mola la premisa de lo que es el vídeo, tío. Está guay. Sí, sí. Que yo estoy pensándote todos los días daily. Sabes que estoy de gira si me extrañas con mi baby. Si tienes noticia buena o mala, call me baby. No escuches eso. Aunque solo te hablo mal de mí. Nuestro amor es pesado para... Mira, me cago en Duque y en Dios. ¿Por qué sabe hacer de todo este cabrón? No me lo esperaba para nada. Ni yo. O sea... Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. ¿Qué cojones? Wow, 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 wow. What the hell, man? What the hell? No escuches esos bobos que solo te hablan más de mí. Nuestro amor es pesado para mí, es algo heavy. Llévame donde quieras para vos, siempre estoy ready. Cuando apunta a la cámara, me siento como una peli. Dejé de confiar en eso porque ahora confío en mí. Oh, 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 oh. Quiero que sepan que es verdad si digo que mato por ti. Sabía que te iba a flechar desde el día que te conocí. Lo fijo una noche acostado en la cama y me lo repetí. ¿Qué bien suena, tío? Es que es impresionante. Hay el videoclip, todo, todo. Mira eso, mira eso. Es impresionante. Mira eso, cabrón. Es impresionante, es impresionante. What the fuck? ¿Y un dragón por aquí? ¿Qué cojones? Call me, baby, si me extrañas, call me, baby. Si me estás pensando, call me, baby. Tener noticias, call me, baby. Call me, baby, call me, call me. Yeah, 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 yeah. Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. Que yo estoy pensándote todos los días de él. Y sabes que estoy de gira si me extrañas, call me, baby. Si tenés noticias, bueno o malas, call me, baby. No escuches a esos bobos que solo te hablan mal de mí. Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy. Llévame donde quiera, para vos siempre estoy ready. Cuando apunta la cámara me siento muy feliz. El reloj es el día de nosotros, no es tan fácil, no. Vale, ahora voy a ser un poco cabroncete. Porque debo decir que me gusta, pero se me hace muy repetitivo el estribillo. Es como que lo ha hecho siete veces, tío. Se me hace muy bola, ¿sabes? El tema está guapo, pero si durase tres minutos, se agradecería más. Te mete dos estribillos, un poquito más de barras y tal. Y ok. A mí tampoco se me hace tan... Es que como tiene el este de atrás, no se me... Pero sí puedo entender que... Eso depende de gustos. A mí, por ejemplo, me gusta el tema como tal, pero se me hace un poco, pues eso, pesadillo porque... Es como que... O sea, que he escuchado literalmente cuatro patrones de barras. El resto ha sido todo estribillo prácticamente, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé, cositas. Siempre se dice lo bueno y lo malo. O sea, en este canal por lo menos... Oye, otros canales no lo sé. Pero el mío, siempre lo bueno y lo malo. Aquí no hay chupadas de polla a nadie. O sea, el tema suena... El tema suena... Suena glorioso. A lo mejor sí que es verdad que... Un poco largo. Eso ya... Yo cuatro minutos es mucho para mí. Hoy en día, para un tema. A lo mejor tres minutos. Tres minutos, tres minutos y algo. Claro. No sé. Cuatro minutos... Pero bueno... Vamos, que a mí me ha molado. Está chulo, está muy chulo. El tema está muy chulo. A mí te digo que esto va a caer en playlist y va a estar ahí en rep. 100%. Imagínate esto en una discoteca. Baby, dile a todo... Es que cuidado, eh. Es que cuidado. God, God, God. Así que nada, gente. Espero que os haya molado mucho este vídeo. Dadle like, suscribiros y todas esas cositas. Y nos vemos muy prontico. Adiós. Chaito.